¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capatito y el día de hoy le echaremos un vistazo a la primera parte de nuestra colección de Cars de Disney Pixar Mattel. Hemos recibido muchos comentarios de parte de ustedes donde nos dicen que les gustaría que mostremos nuestra colección de Cars, o que también les gustaría que hiciéramos reseñas de la colección de Cars de Mattel. La franquicia de Cars es de mis favoritos cuando se trata de coleccionables, ya que desde que salió la primera película, hemos coleccionado algunos de estos carros. La colección de Cars de Mattel es inmensa y prácticamente imposible de coleccionar toda, ya que son como mil millones de carros diferentes, y no solamente de las tres películas, sino también de los cortos de Cars Toons y hasta de una serie de libros de Cars, y sí, también tenemos de esos carros de los libros. Nuestra colección consiste de carros abiertos y bien cuidados, carros abiertos y bien maltratados, y una buena parte de la colección sigue en su empaque original. ¿Como el oloroso Pit? Eh, sí, como el oloroso Pit, porque no tenía donde ponerlos sin que se maltrataran, porque estos carros se dañan muy fácil, así que mejor los dejen su empaque. Y como sí son bastantitos, nos tomaría una eternidad verlos todos en un video, así que dividiremos nuestra colección en varias partes. Y si les gusta, tal vez después podamos hacer reseñas de los nuevos carros que saca Mattel cada año. Pero bueno, suficiente charla. Mejor vamos a echarnos un clavado y ver esta colección de Cars. ¡Ay, qué vergüenza! Editen esta parte, por favor. Eh, sí, no te preocupes, yo la edito. Muchas gracias, misterioso, no sé qué harías si la gente ve eso. Voy a intentarlo otra vez. ¿Mejor? Eh, sí, mucho mejor, yo lo edito. Echarnos un clavado. Echarnos un clavado. Esto da, vale, como sonrachas. Y bueno, quisiera comenzar esta colección con el Rayo McQueen, el autoprotagonista de estas películas. Y esta que tenemos aquí es su versión clásica de la primera película en 2006. Y si a ustedes les gusta Cars, muy probablemente tienen esta versión de McQueen. Tenemos sus ruedas de Lightyear, como Buzz Lightyear. Y también me gustan mucho todas esas stickers que tiene de los patrocinadores de la Copa Pistón. Por eso Sally le decía letritas, porque tiene bastantes letritas. Tenemos el Rayo y el número 95. Por aquí tenemos su nombre en inglés, Lightning McQueen. Otra vez el número 95 en el techo. Rostiz, Rostiz, para aliviar la corrosión. Y de este lado tenemos un muleto de la suerte del número 95. Y en la retaguardia tenemos que dice Rostiz, número 95, Medicated Bumper Ointment. Y la información del juguete en la parte de abajo, Mattel, China. Este McQueen lo podías comprar solo en algún paquete con algún otro carro, porque bueno, es una figura muy común. En este caso, este de aquí nos vino con la señorita Sally. ¿Qué es el auto que veremos a continuación? Sally Carrera, la novia de McQueen. Sally es un auto muy sencillo, de un solo color, celeste. Y aquí tenemos su tatuaje que dice Carrera. Y su placa que dice 301 PCE, California. Tenemos sus ruedas y por abajo tenemos la información del juguete donde dice Disney Pixar, hecho en China, Mattel y la marca de este auto que es un Porsche. ¿Quién los viera? Pero estos dos tórtolos no venían solos, venían con un accesorio que es esta mesita. Y la verdad es que me encanta cuando le ponen accesorios a estos juguetes. Esta es la mesita romántica de la cita de McQueen y Sally al principio de Cars 2. Vemos que tiene un florero, un salero, no sé qué sea eso. Y aquí tenemos la información del juguete Disney Pixar China. Y los puedes poner así para que parezca que estén en su cita. Los dejo, chavos. McQueen y Sally se fueron a pasear. Y entonces, no sé qué cantar. Oye, esa canción te la robaste de Mate. Pero bueno, hablando de Mate, aquí tenemos a Mate que es como Tomate, pero sin el Toho. Pero si se fijan, esta no es la versión normal de Mate, sino que es la versión del juicio de McQueen donde Mate está haciendo burbujas con sus babas. No sé por qué hicieron esta versión, sale como dos segundos en la película, pero me encanta. Como ven, aquí tenemos la burbuja de baba de Mate, pero además es una versión lenticular donde se le mueven los ojos y cambia de expresión. Está muy padre eso. Y además suena chistoso. Pero fuera de la versión lenticular y la baba, es el mismo Mate de siempre. Está algo dañado de la pintura, pero aún conserva su gancho en muy buen estado. ¿Quieres un besito? No, con esas babas no. ¡Qué asco! Mejor vayamos a ver el siguiente carro. Y ahora aquí tenemos a uno de mis personajes favoritos de todas las películas de Cars. Y es Doc Hudson. O más bien, el fabuloso Hudson Hornet en su versión de Jefe de Mecánicos. Esta es su versión como aparece al final de Cars 1 en la carrera de la Copa Pistón. De verdad me encanta esa escena, en especial cuando llega Doc con todo el equipo. Vemos que tiene todas sus stickers de Twin Age Power, tiene allí Fabulous Hudson Hornet, el número 51, que es un número de carreras, lo tiene en varias partes. Y tenemos estos audífonos con el micrófono para hablarle a McQueen. ¿Volar cualcuete? ¡Atacar como bolillo! Lo siento, este es un meme, es atacar como bólido. ¿Llamas a eso volar cualcuete o atacar como bolillo? ¡Me confundes! Divértete pescando, mate. De verdad que este es uno de mis autos favoritos, aunque esté un poco despintado por los años. En especial me gusta la pintura plateada en la parte de abajo. Y ahora veamos a este viejillo de aquí, que es Rosti Rostiz, uno de los dueños de Rostiz junto con su hermano Dusty, que no lo tenemos. Vemos que es un auto viejo y verde y bien oxidado, digo bien oxidado para ser los dueños de Rostiz, que es anticorrosión. Tiene ahí su dientecillo y tiene mucho moho o esa cosa en el pelo. Digo en el pelo en el techo, es un carro. Por aquí tenemos algo escrito en letras cursivas que la verdad no sé qué dice, y en la placa tenemos que dice Rost. La verdad es que Rosti me cae muy bien en las películas, y me dio cosita cuando vendieron Rostiz en la 3. Pero bueno, al final se fue de vacaciones con su hermano a la playa, tuvo un final feliz. Damas y caballeros, ¡el rayo McQueen! ¡Que cante! Esta también es una de mis escenas favoritas, cuando dicen, ¡McQueen! Y luego dice, ¡Que cante! Y la verdad no sé quién lo dijo, pero sé que fue uno de los autos oxidados de Rostiz, como este. Y este auto en particular se llama Jonathan Renschworths. Como lo sé, porque lo estoy buscando en internet. ¡Espale, tramposo! No, y ni que tú te supieras todos los nombres. En fin, aquí tenemos a Jonathan, uno de los carros oxidados de Rostiz, y se ve bien triste, bien deprimente. De hecho, hoy me da cosita a tocarlo, se siente bien oxidado. Y la verdad es que está bien deprimente este carro. Aquí en la placa vemos que dice, ¡Evil! Como malo en inglés, pero se escribe diferente. Y aquí tenemos su parte de abajo. La verdad no sé por qué lo compramos, pero... Bueno, es parte de nuestra colección de Cars. Y luego me van a decir, ¡Oye, pero nos enseñaste esto y no nos dijiste qué es! Y bueno, lo que pasa es que este es un atesorio que venía con McQueen. Y si recuerdan, es el pedazo de cartón que utiliza McQueen para esconderse de los de Rostiz en la primera película de Cars. Y lo mejor de todo es que se lo puedes poner a McQueen, justo así, para que se esconda. Y miren, ¿dónde está McQueen? Ahí está McQueen. ¡Que cante! En verdad que este es un atesorio genial, ¡me encanta! Y este McQueen oculto venía en un paquete junto con Fred. Y pues vamos a echarle un vistazo al Fred. Y aquí lo tenemos, un personaje muy noble y muy tierno y conmovedor en la primera película. ¡Sabe mi nombre! ¡El rayo McQueen sabe mi nombre! ¿Por qué será, Fred? Es un auto muy pequeño y bastante oxidado. Ahí tenemos la información del juguete. Y bueno, Fred me encanta, es una gran figura. Aquí tenemos... ¿No tiene placa por atrás? ¡Madre mía, es ilegal! Y siguiendo con fans de McQueen, aquí tenemos a Mia y a Tía. ¡Tus admiradoras número uno! ¡Cuchao! Y ni me vayan a preguntar cuál es Mia y cuál es tuya. Digo, ¿cuál es Mia y cuál es Tía? Porque desde ahorita les digo, no tengo idea. Es broma, sí sé. Y es muy fácil diferenciarlas. Porque las dos son exactamente iguales, excepto por una cosa. La placa de la parte trasera. Aquí tenemos a Mia y aquí tenemos a Tía. Pero fuera de eso, el diseño es idéntico. Tienen stickers muy padres del Rayo McQueen, hay bien cutie estilo anime. Tienen los rayitos, tienen stickers, muchas stickers que dicen cachao. Muy bien, muchos rayos. Muchos McQueenes animes, otakus, muy padres. Y bueno, Mia, hasta les estamos echando un vistazo a Mia. El número 95 con corazones. Y qué les digo, estas son las admiradoras número uno del Rayo McQueen. Bueno, junto con Fred. Aquí tenemos al club de fans. Y ahora vayamos a ver algunos paparazzi de la Copa Pistón. Empezando por este de aquí que se llama Tim Rimmer. Pues vemos que Tim viene con su cámara acá bien padre para tomar fotos. Tiene aquí un sticker que dice Press de la prensa de la Copa Pistón. Y está bucheando, seguramente de cuando buchean a Chikix al final de la carrera. Es un auto pequeño y muy padre. Creo que lo que más me gusta de él es su cámara. Pero no es el único paparazzi que tenemos. Vayamos a ver el siguiente. Este de aquí se llama Hauser Boon. Y también es de la primer película de la Copa Pistón cuando está tomando fotos. Aquí tiene su placa ML-115. Y también lo que más me gusta de él es su cámara. Se pueden quitar, pero pues no se la voy a quitar. Y finalmente tenemos este chiquitín verde que se llama Tash Boardman. Vemos que es un auto muy pequeño. Ahí tenemos su placa. Y también tiene una de esas cámaras para tomar fotos. Al igual que todas se le pueden quitar. Y bueno, no estorba tanto para las ruedas como parece. Así puede girar bien. Y este reportero sale cuando encuentran a McQueen en Radiador Springs. De... ¡Encontramos a McQueen! ¡Encontramos a McQueen! Vamos a ver otro que me gusta mucho y es Estornudos. Y esto no es lo bestión normal. Es la versión que tiene las flamas. Lo que me gusta mucho de Estornudos son sus ruedas gigantes en la parte de atrás. Aquí tenemos su nombre en inglés, Snod Rod, que es como mocos. Pero en español se traduce como Estornudos. Ahí dice otra vez su nombre, otra vez sus iniciales, SR de Snod Rod. Y es un carro padrísimo. En especial me gusta esta cosa que tiene aquí. No sé qué es, pero está genial. ¡Ay no! ¡Es Estornudos! ¡Va a explotar! ¡Oh! 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 ¡Sí! Tengo una pregunta. ¿Los carros estornudan mocos? ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ay! Creo que sí. ¡Y muchos! Me voy a limpiar. Y otro auto que tenemos de la banda de Wingo es DJ. También con flamas. Este carro también está padrísimo. Es azul. Y no sé qué carro sea. Es como una camionetita. Pero está muy padre. Vemos que tiene ahí una zeta verde. Y lo que más me gusta son todas estas bocinas que tiene en la parte de atrás. Para poner su música. Por algo se llama DJ. Y lo que lo hace diferente de la versión normal. Es que vemos que tiene estas dos pequeñas flamas. Oye DJ, pon música para dormir. A dormir, a dormir. Bebecito retoño. Con esa fue con la que dormí al Mac. Y ahora vayamos a ver otro carro con flamas. Pero este no es de la banda de DJ. Sino que es de Cars 2 cuando estaban explotando en las carreras. A causa de la linol. Y esta de aquí es Carla Veloso. La corredora brasileña. Un auto bastante peculiar. Me encanta este diseño que tiene. Vemos ahí que tiene la bandera de Brasil. Que es el número 8 de la Copa Mundial. World Grand Prix. Y aquí tenemos las ruedas azules. Y lo que hace especial esta versión de Carla. Es que tiene las flamas aquí en la parte de atrás. Pobrecita está explotando cuando le pusieron de la linol. Bueno, más bien cuando le pusieron la radiación a la linol. ¡Docs el leño! ¡Me quemó la coleña! Y hablando de la linol. Aquí tenemos al maldito que lo inventó. Sir Miles Axelrod. El villano de Cars 2. ¿Puedo decirte algo? Sí, lo que quieras, Tito. ¡Viejo feo! Pero aunque sea un viejo feo, es un auto muy padre. Y la verdad es una gran figura de tener. Porque, pues, es el villano principal de Cars 2. ¿Cómo no tener al villano? Esta es la versión normal de Miles Axelrod. Porque hay otra versión donde se le abre el cofre. Como se revela al final de Cars 2. Quisiera tener esta versión, pero no la tengo. Sin embargo, este como quiera me gusta mucho. Vemos aquí que tiene escrito su nombre. Axelrod. Bueno, su apellido. Y aquí en la placa vemos que dice ALTNRG. Que en inglés diría Energía Alternativa. Y vemos que tiene el símbolo de la Unión Europea. Que dice GB de Gran Bretaña. Este es un auto inglés muy malvado. Pero lo que me gusta también es que tiene paneles solares. Que en realidad no le sirve porque funciona con gasolina. Pero él está disfrazado de un auto eléctrico. Algún día las chatarras vamos a gobernar el mundo. Cálmate viejo, no lo creo. El rayo McQueen sabe mi nombre. Cállate. Y ya que nos metimos con Cars 2. Vamos a echarle un vistazo a algunos de los corredores de la Copa Mundial. Y comencemos con Lewis Hamilton. El corredor inglés. Que se parece un poco a Jackson Storm de la 3. Pero definitivamente no es Jackson Storm. Este está chimuelo, le falta un diente. Es un auto bastante padre, muy lujoso. Tiene esta cosa, pero me vino desde que lo compré en el empaque. Venía defectuoso. Quién sabe que sea, nunca se lo pude quitar. Y bueno, tenemos aquí el escudo de la Copa Mundial. Vemos que es el auto número 2. Y aquí tenemos otra vez el logotipo de la Copa Mundial. Tenemos de nuevo el escudo que es el número 2. La Copa Mundial. Patrocinada por Alinol. Y tenemos la bandera de Gran Bretaña con esa que no sé qué sea. No sé, como que son dos banderas combinadas. La de Inglaterra con otra. Alguien que me diga cuál es. Y aquí tenemos a Jeff Corbett. El corredor americano de la Copa Mundial. Este es un auto genial, muy amarillo. Tiene aquí la bandera de Estados Unidos. Y es el número 24. También tiene aquí el logotipo de Alinol. Y de la Copa Mundial. Y aquí por atrás tiene lo mismo. Pero tiene la bandera de Estados Unidos. Y su número que es el 24. Hoy, creo que a este punto creo que ya todos sabemos. De que se está riendo Bob Esponja. Patricio, ¿ya viste qué número es? ¡24! ¿Y sabes qué es más gracioso que 24 o 25? Bueno, siguiente carro. Y tenemos a Raúl Zarrul. El corredor francés. Que es el número 06. Qué extraño. Luis es el 2 y no le pusieron 0 antes. Pero Raúl Zarrul es el 6 y le pusieron 06. Pero bueno, eso qué importa. Es un gran carro. Me gustan los colores que tiene. Como de la bandera de Francia. Y vemos que tiene GRC. Es el número 6. Lo mismo. Copa Mundial. Alinol. Y por aquí tiene otra vez las iniciales GRC. Que la verdad no sé qué significan. Gran Raúl Zarrul. Seguramente. No sé qué sea la G. Y pues sí. Es un diseño muy bonito en general. La verdad me gusta mucho. Aunque no es de mis favoritos. Pues claro que no es de tus favoritos. Es de los míos. Es el corredor francés. Y el siguiente corredor que tenemos es Nigel Gersley. El corredor de Inglaterra. Bueno, otro corredor de Inglaterra. Porque como ven ya vimos a Lewis Hamilton. Y lo que pasa es que Lewis Hamilton está basado en una persona de la vida real. Que se llama Lewis Hamilton. Y él es un personaje completamente nuevo para Cars. Pero está muy padre también. Creo que es un diseño único. Y lo que me gusta de él son estas palomitas. Tipo Nike. Pero no son Nike. Es el número 9. Y al igual que todos. Tiene las mismas cosas de la Copa Mundial. Alinol. Patrocinado por Alinol. La Copa Mundial. Y aquí tenemos su banderita que es Inglaterra. Y terminamos con una corredora más. Que es Carla Veloso. Pero esta es su versión normal. Que no está explotando. Si se fijan el molde y la pintura. Son exactamente el mismo. Pero tiene una pequeña diferencia en los ojos. Esta es la que está explotando. Y esta la que no. Y esta tiene, bueno. Los ojos un poco más pegaditos. Mientras esta la tiene un poco más separados. En fin. Me perdí. No sé de qué les estaba hablando. En sí. Vamos a ver a Cheek Hicks. Cheek Hicks versión Dynoco. Mate eso nunca pasó. Ya sé que nunca pasó mate. Pero es de la pesadilla de McQueen. Y si lo ven bien maltratado. Bueno. Es que jugamos bastante con él. Fue de nuestros primeros carros. Me encanta esta versión de Cheek Hicks azul. Se ve bien raro. Pero a la vez me gusta mucho. Es el número 86. Tiene todo el patrocino de Dynoco. Y algunos stickers de la Copa Pistón. Muy al estilo El Rey. Y sus ruedas Lightyear. Como Buzz Lightyear. ¿Vas a decir ese chiste cada vez que veas una rueda Lightyear? Eh... Sí. A ver repitan conmigo. Cachica. 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 ¿Qué estás haciendo? Eh... Es que él dijo que lo repitiéramos. Pero él es el malo. Eh... Y para finalizar la primera parte de nuestra colección. Terminamos con Dexter Hoover. Uno de los oficiales de la Copa Pistón en la primer película de Cars. Que se encargaba de ondear la bandera en la línea de meta. Vemos que tiene bastantes inscripciones como Copa Pistón. Oficial. Oficial. Copa Pistón. Copa Pistón. Oficial. Cielos. A veces me pregunto si es un oficial de la Copa Pistón. Por aquí tenemos la parte de atrás de la troca. Para que se suban los chamacos. Y tenemos aquí otra vez que dice Oficial. Y su placa que es una referencia de Pixar. A113K de California. Vaya. Un carro con la referencia A113. ¡Qué buena onda! Y algo que me gusta mucho de este auto es que tiene el color de los tigres. Tigres de corazón. ¡Tigres! Pero aparte venía con este pequeño accesorio que es su bandera. Si recuerdan en la película utiliza varias banderas. Pero esta es de la vuelta final. Y vemos que aquí en su espejo tiene una parte para poner la banderita. Entonces la ponemos aquí con mucho cuidado. Y le queda súper bien. Ya tenemos a Dexter Hoover listo para ondear la bandera. Y bueno, esta fue tan solo la primera parte de nuestra colección de cars de Disney y Pixar. ¿Qué les parece si ahora pasamos a la sección de saludos? Saludos a mi amigo Rubén Vega de Arequipa, Perú. Saludos a mi amigo Luis Panominosales y a su hermano Ian, también de Perú. Saludos a mi amigo otro gato que dice que yo soy un oso ruso. Pero no, no soy ruso, soy francés. Saludos a mi amigo Mateo Elías de Perú. Vaya, tengo muchos fans de Perú. Saludos a mis amigos Ángel Reategui de Ecuador. Y a Benicio Vázquez de Paraguay. También saludos a mis amigos Aitor 14 y Gamers Green. Saludos espaciales para mi amigo Matías Loaiza. Saludines para Emi de Cárdenas. También saludos para mi amigo Derin Q, Matt Cree y Daniel Ugarte Pulgar. Y finalmente saludos para mi amigo Nelson Elías Cruz Rivera de Ecuador. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Pero antes de irnos, aquí les dejo mis 5 favoritos del día de hoy. Número 5, Fred. Número 4, Sir Miles Axelrod. Número 3, Estornudos con Flamas. Flamas, más bien flemas. Número 2, Mate con su burbuja de baba. Y número 1, el fabuloso Hudson Hornet como jefe de mecánicos. Y bueno amigos, no olviden suscribirse, dejar muchos likes y comentar cuál de todos estos carros fue su favorito. Díganme, ¿cuáles fueron sus top 5? Yo soy Tito Capatito y les mando un fuerte abrazo. ¡Hasta la próxima amigos! ¡Hasta la próxima amigos!